Le gusta bailar, bailar en la playa Le gusta bailar, y cuando está rojero le ando Es la reina del lugar Y que me dijeron ya no vale rock and roll Si quedamos con la plaga en un domingo se viene la playa Le gusta bailar, y cuando está rojero le ando Es la reina del lugar No solo hay cura que yo me quiero besar Que sea muy bonito pero si se la reina de la plaga Le gusta bailar, y cuando está rojero le ando Es la reina del lugar Y que me dijeron ya no vale rock and roll Y que me dijeron ya no vale rock and roll Y que me dijeron ya no vale rock and roll Y que me dijeron ya no vale rock and roll Ha tomado muchos frangos Porque el roncita lo dejó Y que nunca le dijeron ya no vale rock and roll Pero es parecido Es la muchacha que le puede soltar La reina de su corazón Y que me dijeron ya no vale rock and roll